Como Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quiero resaltar la importancia que esta temática tiene para el Gobierno Nacional que integro. Esta temática nos conmueve y moviliza, no sólo por lo que ha significado para la humanidad el genocidio por la antonomasia de la Shoah, sino también por la recurrencia, después de ARWIS, de las prácticas genocidas en el mundo y en particular en América Latina. El Gobierno argentino, a partir de mayo de 2003, con la asunción del presidente Néstor Carlos Kirchner, asumió y fijó como principios nodales de su Gobierno los de memoria, verdad y justicia. Y no lo hizo simplemente por el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por la Argentina a través de los múltiples tratados e instrumentos internacionales que tienen rango constitucional. Y tampoco sólo por el clamor y la lucha del movimiento de derechos humanos encabezado por las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que hicieron de su acción un punto focal con los principios de memoria y verdad y justicia, sino porque el presidente Kirchner, igual que la actual presidenta Cristina Fernández Kirchner, consideramos que eso implicaba la recuperación de los fundamentos éticos del Estado. Para poder evitar la repetición y reproducción de toda práctica y proceso genocida, es precisamente necesario asumirlo colectivamente como parte de la condición humana y a partir de allí desplegar una práctica cotidiana y masiva de prevención. Para esto se impone visibilizar todos los genocidios, analizar la pedagogía tendiente a la enseñanza de los mismos y desarrollar políticas contra su emergencia.